Estamos comprometidos con que en Palmira no sea necesario madrugar para conseguir una cita de médico general o especialista. Los invitamos a que hagan uso de los dos nuevos canales que hemos establecido, el teléfono 287-9011 o solicite por la página de internet www.palmira.gov.co su cita. Es bastante fácil, no más filas. Solicite su cita por ahí y evítese la madrugada. ¡Gracias!